¡Hola gente! ¿Qué tal? Vamos a ver, como podéis ver, en el vídeo anterior me mataron, perdí el equipo, pero lo he recuperado. Fue fácil, la verdad es que no tuve mucho problema. Vale, he puesto a hacer unas maltas muy saludables, que son como las que tenemos, pero que nos dan un poco más de vida. De momento no voy a hacer nada más, tengo vida, nos vamos a ir, gente, al bioma de la montaña. La casa, mirad cómo va, me falta mucha piedra todavía, he puesto unas vigas de madera y hierro, que son las únicas que soportan que puedas poner piedras encima, porque si no el resto se caen. Si pones piedra, no la aguantas, se rompe la piedra. Hay un par de piedras, vale, justamente eso que no lo quería yo. Suéltame estas piedritas, las dejé ahí. Vale, de momento va así la cosa, nada más que veáis. Esto hay que repararlo, vale, porque está al 50%. Es madera. Hay que tenerlo en cuenta, que es madera, entonces cuando llueve y eso se detenera. Ahora cuando termine de tapar, ahora no, más adelante, es que todavía hace falta mucha piedra, gente, mucha piedra. Y tenemos que hacer, bueno, esta planta de aquí la quiero hacer en madera, no en piedra, vale, para que haya un contraste de madera y piedra. Las vistas, muy chulas, eh, la chimenea. No sé si la subiré un poco más, depende de la altura que le dé a la sala que hagamos aquí. Bueno, ya lo veremos, poco a poco, gente, poco a poco. De momento vamos a ir a la montaña otra vez, que tenemos ahí... Tengo una mena de plata, si recordáis, creo que es... A la salida la tengo casi... Casi cogida, vale, la tengo... Balmeada un poco. Tengo aquí ya un poco de plata, vale. Aquí tengo nada, ahí no tengo nada. Vamos a equiparnos la espada y el escudo, por lo que pueda pasar. Aquí viene mucho dragoncito y mucho lobo. No queremos sorpresas. Bueno, como veis, tengo la mena de plata de aquí. La tengo casi... Me queda esto. Ya que estamos, lo vamos a... Lo vamos a limpiar. Y continuaremos otro dragon. Pero bueno, basta que me ponga... No, no, no. Basta que me ponga a picar, gente. ¿Dónde estás? Re bonito. Mierda. Este arco lo bueno que tiene, si os fijáis, es que infringe daño por veneno. No siempre. Maldito lobo. Aquí los lobos vienen a traición, gente. Venga, va. Queda sin estamina. No hay más lobos, ¿no? Hasta luego. Adiós. Vale. Seguimos picando. A ver si nos deja entre los dragones y los lobos. Bueno, limpio esto y nos vamos a investigar. Necesitamos otro dragon. Madre, no puede ser. No puede ser. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, a mis pies. Vale, puedo investigar ya. Quiero quitar, romper esto. Si me dejan ya de una vez. Un lobo. Un lobo. Lo he oído, ¿eh? Lo he oído, el lobo. ¿Dónde estás? Estarás esperando a que me quede sin estamina. Seguro. Rompete ya, hombre. Rompete. Se rompe. ¿Ya está roto? Vale. Vamos a vaciar la plata que tenemos. Y la piedra seguramente también. La piedra ahora mismo no la podemos tirar. Nos hace falta. La piedra la vamos a poner en este otro. Vamos a coger esto otra vez. Ok. Ok. Tenemos que tener localizado, a ver, primero, plata, piedra, y vamos a ver, vamos a ver dónde está el model que está ahí arriba. Bueno, el model, el altar, imagino. Voy a poner la fórcula, gente. Sí. Porque si pita, ¿eh? Aunque yo creo que plata... Poca ya, ¿eh? Mira, está ahí el altar ahí. Aquí que ha habido, esqueletos. Hay plata. Este es el altar. Venga, genial. Y nos pide ofrecer sacrificio. Ofrenda incompleta, lo gigante. Cuenco de ofrendas. Vale. Aquí veis el hueco que hay, ¿no, gente? Sabéis lo que hay. Sabéis lo que va ahí, ¿no? No. 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 ¿Dónde pitas? Mira, otro castillito aquí. ¿Eh? Un esqueleto. ¿Un perro? Lo mismo, me gusta más este castillo, ¿eh? Que el otro. Uy, va. Punto de respawn de... Ahí hay esqueleto, ahí arriba. Vamos a verlo. No, está al otro lado. Aquí hay un cofre. Y hay obsidiana... Eh... No lo quiero. Eh. Vaya. Y tú, ¿qué? No. Anda por ahí, hombre. La verdad es que este castillo es grande, ¿eh? Pero no, me quedo... Me quedo en el mío. Y este... ¿Es que este? No, este no. Hay lobos. Vaya nevada que está cayendo. Esto fuera. Y esto fuera. A ver. Otro dragoncito, ¿vale? O sea, no vengan lobos. Me pillo entero. Se murió por el veneno. A ver, ¿dónde pita la fórcula? Me estoy acercando. Me estoy acercando. Otro dragón. Se murió. Aquí. Ahí estás. Bien. Veta descubierta. Genial. Es que estaba descubierta, miradla. Aquí está. No. 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 ¡Vaya pelea que hay! Venga, venga. Ven aquí que te doy. ¡Adiós! Para abajo. Pues ahí te quedas. Vamos a marcar la beta. Con puntito. Ahí estás. Vamos a marcar la beta. Vamos a marcar la beta. Esta la tenemos marcada, ¿vale? Vendré fuera de cámara. La limpiaré. Vamos a seguir. He visto un dragón ahí. Me gustaría subir arriba. Hay un árbol ahí, lo que estaría bien. Sabéis lo que es. Hacer un cofre y ponerle ahí abajo. Desde aquí arriba seguro... Seguro que veo mejor todo el panorama. Madre mía. Necesito encontrar la ubicación de más huevos, gente. Hay otra torre ahí. Ya puedes comer. Vale. Sí, voy a comer. No me voy a esperar. Que luego la liamos. ¿Puedo comer todo ya? Sí. Vale, a tope. Monte a tope, tío. No sé. No sé si bajar ahí. No sé si bajar ahí. O primero subir. Yo creo que lo primero va a ser subir. A ver hasta dónde subimos. Coge esta mina a tope. Hola. Serían unas vistas que te cagas. Si no estuviera cayendo la de Dios, eh. Vale. Aquí arriba no hay carajo. Me gustaría que dejara de nevar. Para ver. Para ver mejor. No deja de nevar, gente. No deja de nevar. Un dragoncito. Un dragoncito. Si hay un dragon. Es posible. Que haya. No le he dado. En serio. Tampoco. No. Pero bueno. No me lo creo. No me lo creo. No me creo que no le haya dado. Y me da Muy bien Hasta luego Lucas Vamos a coger la glandulita No quiero caerme gente Esto de no ver nada Tendría que haber un huevo Ahí hay un huevo, allí Vale, tendríamos Uno aquí localizado Y el otro tomado por saco Mirad, lo he visto Ven, ven, ven Hay esqueletos, hay dragones Claro ¿Cómo no? Van a estar luego ¿Y el dragón? Un hombre lobo, mira Por fin, dejó de nevar gente Ahí abajo hay otro huevo Vale Están lejos ¿Cómo anda por espeso? Y ahí había otro Vamos a localizar este Aquí los esqueletos que había Se los ha trincado el hombre lobo Amigo Ven, tengo una flechita para ti Ven Ven Colmillo de lobo El esqueleto Sí, claro Hay dos, eh Hay dos dragones, gente Ah, hay un montón Dos muertos ¿Y el otro dónde está? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Se ha muerto? Me voy a llevar el huevo, gente Aquí hay otra mena de plata Ahí está Ahí está Lo dejo de pitar Lo dejo de pitar Bueno, hago lo mismo Como de arte en la Marco Voy a quitar cosas que tengo encima Gente Las piedras, por ejemplo Que no me las quiero Esto tampoco Esto tampoco Esto tampoco Y el resto Si me hiciera falta Ponte el cinto Porque me va a hacer falta El cinturón ¿Dónde está el lobo? Te estoy oyendo Este huevo no lo voy a marcar Porque me lo voy a llevar Coger Huevo de dragón Genial A ver ¿Dónde estamos? Mirad Mirad cuánto pesa el huevo 200 kilos Tendría que ir Hacia arriba Que es lo que voy a hacer Me interesan lobos ahora Pero sí quiero madera ¿En serio? ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Me ha dado! Es francotirador Te mueres por el veneno No Te mueres porque sí ¿Cuánta madera tengo? Uno Esto Estos pequeñitos Es mejor Tengo ocho Venga Un poquito más Ok Esto fuera Esto fuera Seguimos gente Creo que debería A ver Hasta donde estoy yendo Hacia allá Hacia el portal Hacia allá No No ¿Qué pasa? Otro dragón, ¿vale? Es en nuestro portal, ese castillo. ¿Dónde está el dragón? ¿Qué haría ahí? Me dio de lleno. Y yo no le he dado a él, ¿en serio? ¡Ay! Ahora sí, ¿eh? ¡Escuece! ¡Escuece! ¡Ay! Mira, hay un lobito. ¿El lobito qué? ¿Vienes? No te atreves a venir, ¿verdad? ¿En serio? Cuédate ahí. Vale. Vámonos. Aquí. Quieto aquí, parado. Vale. Ok. He oído algo. Tirón de salvación de mundo. Vale, el móvil está ahí. Y aquí. ¿Dónde está la entrada? Aquí. Ah, no puedo. No puedo hacer el cofre, gente. ¿Por qué? Porque necesito madera para hacer un banco de trabajo. Ahí está el otro huevo, que me viene genial. A ver, el cofre está aquí arriba. Está aquí arriba, ni me molesto. Está aquí arriba. Está aquí arriba, gente. Ok. Vámonos. Y el huevo estaba... Hemos hecho ahí. Vamos a por él. No, 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 no. Paso, paso. Adiós, amigo. Adiós, que te vaya bonito. Ahí te quedas. No, me sigue, no. Sí, me sigue, sí. Sí, vamos a tener que acabar con él, gente. Pero va a suponer un problema. Está viniendo, ¿verdad? Sube, 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 sube. Adiós, adiós. No me sigas, hombre. Déjame ahí. Quédate ahí. Podrías quedarte ahí, eh. Pero te podías quedarte tranquilamente ahí, eh. Sin problema. Tendremos que matarle en su momento. Ok, tenemos dos huevos. Tenemos dos huevitos y nos falta el tercero, gente. Bueno, me la llevo otra vez. El tercero estaba ahí abajo, ¿no? Ahí, todo recto. Lobos, oigo lobos. Mirad, ahí está. Sí, sí, sí. Ah, pues no estaba muy lejos. Pensé que estaba más lejos, gente. Vamos a quitar la marca. Ok. No hay más, ¿no? Sí, habrá más huevos, lógicamente. Bueno, gente, pues los huevos los tenemos localizados. ¿Me ha visto? Ok, perfecto. Está ahí abajo. Tendríamos que prepararle una trampa ahí al amigo. No estás. Ni idea. Gente, yo creo que me voy a quedar picando la plata. ¿Eh? ¿Qué os parece? Me quedo limpiando la plata. Bajando piedra. Mejorando la base un poco. Y cuando tenga ya una buena cantidad de plata, empezamos a hacer viajes al barco. Nos lo llevamos a casa, nos lo llevamos a casa, nos ponemos a full de todo. Y activamos el boss, gente. De momento, me voy a quedar por aquí. Podríamos darle caña a ese. ¿Está dormido ya? Es que ya no se ve nada, gente. No se ve nada. No se ve nada. Vamos a picar un poco. 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 Qué sorpresas. Qué sorpresas. Qué sorpresas. Qué sorpresas. Picando plata. Qué sorpresas. Bueno, gente, pues lo he dicho. Yo me voy a quedar aquí picando, ¿vale? Me quedo picando y preparándolo todo y ya en el próximo vídeo toca jefe, toca mother y vemos quién es. Para los que no lo hayáis visto, seréis pocos seguramente. Todo el mundo lo ha visto ya el mother. Así que nada, lo dicho, gente. Me quedo aquí picando y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.